Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan, Octavio, que los cumplan feliz. Bueno, yo soy Víctor Hugo Río, sobreviviente crucero general de Grano, y te quiero desear que pasen un feliz cumpleaños, Octavio. Y, Octi, que siempre guardes tus recuerdos de este evento que nos tocó vivir. Soy Javier Saucedo, pertenecí a la Fuerza Aérea Argentina y fui artista de antiaéreo. Yo soy Domingo Ancharec, participé en Malvinas, en la sección mortero 120 milímetros, de la compañía Comando del Regimiento Infantería Mecanizado 3. Que los cumplan feliz y que te quede el recuerdo de nuestro grupo. Octavio, quería desearte un feliz cumpleaños. Yo soy Domingo Novaro, veterano de Guerra de Malvinas, pertenciente al Regimiento de Granaderos a Caballo. Y que tengas un gran día, a un gran patriota como sos vos. Feliz cumple, Octavio. Yo soy Jorge Pablo Martínez, pertenecí a la dotación del crucero a la General del Grano. Ahí era artillero. Y feliz cumple. Hola, Octavio. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te quería saludar por tu cumpleaños. Te habla Pablo Asimonti, soy un ex soldado de conmutiente en Malvinas. La señora Vicky se comunicó conmigo. Y nada, te quería decir que contar que estuve en Malvinas desde el día 16 de abril hasta el día 16 de junio. Bueno, tengo muchas cosas para contarte. Me gustaría contártelas personalmente. Y yo actualmente estoy en España, viviendo. Estoy aquí de mayo a octubre. Y bueno, así que cuando regrese, estoy por San Pedro, ciudad natal. Yo actualmente vivo allá en Argentina, en Mar del Plata. Nada, tienes un nuevo amigo. Y bueno, cuando llegue, estoy en San Pedro. Espero ir a verte al Gobernador Castro y darte un abrazo personalmente. Me han dicho que te interesa mucho la causa en Malvinas. Te lo agradezco. Así que, prontito, acá las tengo en mi pecho, grabadas también en mi hombro. Y también aquí un regalo de la familia, que es ahora cuando se cumplieron los 40 años. Así que nada, quiero que seas muy feliz. Saludos a la familia y pronto estaremos juntos. Chau, chau. Hola, ¿cómo te va, Octavio? Feliz cumple. ¿Cumplís? ¿Cinco añitos? Bueno, lo mejor para vos. Escuchame, Octavio. Yo soy de Américo, el que fue a Malvinas, que defendió la patria. Me gustaría estar más mejor porque estoy un poco engripado para irte a visitar en tu día, tu cumpleaños. Pero, me comprometo en estos días, cuando me mejore un poco, ir. No te voy a pedir que me guarde tortita, pero bueno. Y bueno, pasala lindo, con papi, mami, tus hermanitos, tus amigos. Trata de divertirte, que el tiempo pasa rápido. O sea que, Octavio, lo mejor para ti, cuídate. Y vamos a hacer una charla, después cuando empiecen las clases, en el jardín. Y también te voy a visitar a tu casa. Te voy a llevar un regalito de Malvinas, o lo que tengas, viste. Te voy a llevar un regalito. Y vamos a compartir y vos me vas a hacer todas las preguntas que quieras. Vos y tu hermanito. O sea, porque veo que la familia que tenés, son papás buenos, veo que siempre están sonriendo, nunca te pegan. No, pero bueno, Octavio, nos estamos viendo. Quedate tranquilo, que cuando me mejore un poquito, voy a ir. Ahora tengo mucho dolor de garganta, refri, así que no puedo salir. Pero me comprometo a ir. O sea que, por ahora, lo mejor para vos, pasarla lindo. Y ya te voy a llevar tu regalito. Un beso y un abrazo grande a tu familia.